Y esta canción Te la quiero dedicar Para todos mis paisanos Allá en los Estados Unidos Especialmente para mi compa Beto Díaz Allá para mi carnal Porfirio Bienvenidos a un video de Ruta Oaxaqueña Y hoy me encuentro aquí en La Mixteca Y pues venimos a un municipio Que se llama San Miguel el Grande Venimos a conocer como se hacen Las famosas mascaritas De los Chilolos Y vamos a conocer a un artesano Maestro artesano Que se dedica a la elaboración de mascaritas Y pues Acompáñenme a conocerlo y disfruten de este video No olviden suscribirse al canal Y compartirlo para que más personas Conozcan lo bello y bonito que es Oaxaca Bien amigos pues ya nos encontramos Estamos aquí en la casa del maestro artesano Ernesto Aúja Él nos invita a que conozcamos Todas las actividades Y dentro de ellas vamos a iniciar Con la demostración y la presentación De lo que él hace en este caso Que es el curtido de pieles Maestro Bienvenido a Ruta Oaxaqueña maestro Hola que tal Pues bienvenido Y muchas gracias por la visita Pues estamos aquí Este taller se llama la casa del Chilolos Así es Entonces pues el nombre por la región Una de las danzas del Chilolos Entonces la razón Pues nos dedicamos un poquito a la culturía Un poquito a la banistería Pirografía Gilografía Un poco de talabartería también Ustedes saben que Oaxaca pues es rico en gastronomía Entonces en la región mixteca Se consume mucho lo que es la barbacoa Como una comida típica Así es, claro que sí Pues se realiza en bautizo, bodas En diferentes actividades Inclusive pues no sé Un convivio familiar Igual se consume mucho la barbacoa Sacrifican muchos animales En este caso chivo, borrego Todo nace del querer transformar la piel O el conservar la piel Conservar su pelaje Que hay animalitos en este caso doméstico Que es el chivo y borrego Pues tienen el pelaje muy bonito Por ejemplo aquí tenemos Siempre me gusta ver esta piel Por ejemplo se asemeja a un fénix Aquí en esta piel Entonces pues tratamos de conservar la piel Se utilizan elementos químicos En este caso vegetal Se utiliza los taninos Por ejemplo los taninos Que contienen los encinos El timbre, el guamuchil El guayacán Todo ese tipo Por ejemplo las cáscaras de nueces También Contiene alto contenido De camino Entonces de esa manera Iniciamos con esto De la curtiduría Nos vamos a enfocar Un poquito a lo que es La curtiduría Llegan las pieles ¿Cómo llegan aquí con ustedes? Pues nosotros Pues nosotros Pues vamos ¿No? Donde pues sacrifican los animales Buscamos las pieles Las seleccionamos Que estén en buen estado ¿No? De ahí este Recibimos la piel Y pues hay que revisar Si no están Este Descompuestas ¿No? Cuando se descomponen Pues viene Ya se caen Sus pelos Y a veces viene con sal Y hay que lavarlo Hay que lavarlo Y de ahí Después de lavarlo Se descarna La parte donde tiene el pelaje Y la parte donde tenía la carne Pues se quita lo que son El exceso de grasa El exceso de carne ¿No? O la sangre Hay que lavar Todo eso Y quitar esa parte Eso es el descarna Y precisamente nace de eso ¿No? Porque anteriormente Venía gente de fuera A comprar las pieles Y las pagaban muy bien Entonces dejaron De comprar las pieles Entonces los habitantes O las personas Que tenían una piel Pues mejor los tiraban Y los desechaban Porque no conocen Este proceso Entonces a raíz de eso Empezamos a investigar Cómo conservar la piel Conservar Ya sea Este Su pelaje O ya sea Aprovechar la pura piel O sea La piel Sin pelo Y con pelo Bueno pues bastante Interesantes amigos Quiero mostrarles Algo aquí Que miren Por lo cual venimos Y pues el día de ayer Este Vimos como Bailaron los chilolos Ya los mencionamos Hace ratito Y bueno Para los que no conocen Que son los chilolos ¿Nos pudiste contar Un poquito de eso? Si este Pues los chilolos Es una danza Tradicional De la mixteca Y este Pues se baila Pues se inicia El 20 de enero Y se termina En este caso Pues Un día antes De Semana Santa Cuando va a iniciar Entonces El último domingo Entonces ahí se cierra Es una danza representativa De la región mixteca Entonces pues Cada quien Cada región O cada municipio Podemos decir Pues tienen Sus Máscaras Este Característico ¿No? Anteriormente Las máscaras Por ejemplo Pues mi abuelo Pues tenía Este Unas máscaras Con las puras Barba de chivo Entonces Pues se empezaron A escasear Debido a que Pues se empezaron A aprovechar Más Este La La edad De los animales Ya no Este Su vida Ya era No era muy prolongada Entonces no No crecía Ya su Su barba ¿No? Entonces Entonces mejor Se optó De usar Usar la piel ¿No? En este caso Lo que Tengo unas máscaras De que era De mi abuelo Entonces a partir De ahí Pues tenía Yo la piel Y tenía Yo este Ahora si En todas Las herramientas Y un chingo De entusiasmo Y eso nos motivó A entrar A esa parte También Sí Bueno Entonces ya Una vez que tengamos La piel cortida Este ¿Qué sigue? El proceso De las mascaritas Por ejemplo ¿Cómo las hace Usted? ¿Cómo nace Ese interés De usted Por hacer Máscaras? Sí Este Pues inició ¿No? De Por ejemplo Cuando Pues nuestro municipio San Miguel el Grande Decía ¿No? Pues que Que cada escuela Van a aportar Un utilolo Para Pues conservar Esa parte Cultural Darle vida ¿No? Esa parte Entonces pues Fuimos a buscar Pues Máscara Y no había Y Son escasos Porque no Mucha gente No las elabora Pues no Entonces pues Teníamos La materia prima ¿No? Entonces tomé La iniciativa De sacar Un molde ¿No? De De una máscara De nuestro abuelo Entonces a partir de ahí Digo pues Tenemos materia prima Y empezamos a Hacer ¿No? Entonces De esto Empezamos A emprender Bueno Esto ¿Esto Tiene trazos? Me imagino No sé Cortes Sí Sí tiene trazos Por ejemplo Vamos a Esta Ahí está otra Ajá Muy bonita Por cierto Sí Se aplica un poquito Las matemáticas ¿No? Sí Lo que aprendemos En la escuela O lo que Por decir ¿No? Todo este Nuestra cara Este Es simétrico Todo es proporcional Por ejemplo En mi caso Pues yo Voy a medir De 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 esta parte Del párpado Hacia el otro párpado En centímetros Entonces voy a medir Para que cuando se pongan Las máscaras Pues Sea simétrico Y Y concuerde con los hoyitos Que tienen acá Y la distancia Que tenemos de aquí Hacia el frente A donde va a abarcar El sombrero ¿No? En esta parte Y ponemos la nariz ¿Sí? Y la boca Pues esta distancia Que tenemos ¿No? Entonces Medimos esta parte Por ejemplo Si queremos hacer una máscara Para un niño No sé De chiquita De chiquita Pues también se tiene que medir Esta parte ¿No? La parte de la nariz Que tenga esa simetría Y que tanto queremos Que cubra nuestra cara ¿No? Por ejemplo A partir de acá ¿No? Son 6 centímetros Las que nosotros tenemos Y de ahí cortamos la piel Que tanto queremos Que cubra esta parte ¿No? Esta parte Sí Ya sean de Pues hasta de 10 centímetros O hasta de 15 centímetros ¿No? Si ya saben ¿Cuándo y dónde Ocupan estas máscaras? Pues principalmente La danza ¿No? Cuando dice El 20 centímetros Sí Otras personas Lo ocupan para colección Nada más Colección O otra es Para algo Representativo ¿No? De su Por ejemplo Los que van a otro Lugar Pues lleva esta parte Cultural A otro A otro A otro país ¿No? Esa identidad ¿No? Entonces También Pues bailan allá Y también Se sienten Esa parte ¿No? Su identidad Y por cierto Quiero aprovechar Maestro Si usted me lo permite Mandar un saludo A la familia Soria Hernández Que nos ven En San Quintín Y creo que Ellos vinieron Por unas mascaritas Por unas ánforas Apenas Y este pues Hasta allá No las están viendo Un saludo Para ellos Y bueno pues Ojalá Y este trabajo Que usted hace Llegue a Cruzar muchas fronteras Y este Bueno Otra de las preguntas Que tengo ¿Dónde es un mercado De estas De estas mascaritas? Así normalmente ¿Hace usted Envíos al extranjero? Si es que la gente Quisiera alguno ¿Los pudiera usted hacer? Claro Se puede Pues se puede enviar En toda la república Igual en el extranjero ¿No? Siempre y cuando Se permita Las políticas De envío Y todo No estamos dispuestos Y pues la gente Viene aquí Y pues Este Y eligen Alguna máscara Y entregamos aquí En casa Y también Lo llevamos aquí En el viernes Ahí está Estamos aquí En la casa Del chilono Ya lo dijo El maestro Y este Bueno También tengo Pues bueno Ayer nos platicaba Usted que También se dedica A otras actividades ¿Qué otras actividades Hace usted aquí En su taller? Ah bueno Cuando iniciamos De la De 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 Pues nos dimos Cuenta Que no Nada más Se pueden Ser Máscaras Sí Bueno Inicialmente Era de Conservar la piel Y el pelaje Sí Para decoración Por ejemplo En este caso O para tapete De ahí Nos metimos En esto De la talabetría De transformar La piel A otro producto En este caso Bolsos Podemos Podemos Aprovechando Los colores Por ejemplo Los colores Que tienen Las pieles Por ejemplo Aquí tenemos Una Por ejemplo Esta piel Tenemos aquí Este Este color Podemos fabricar Una bolsa Podemos fabricar Este Quizá Este Un chaleco También Para las correas De los huaraches Este es con pelo Y también Se puede Aprovechar Esta piel Pero sin pelo Se tiene que quitar La piel Perdón El pelaje Se utiliza En el proceso Lo que es Cal Para quitar La piel De ahí Se tiene que quitar La cal Que entra En la piel Y así Tener una piel Sin pelo Entonces aprovecha El pelo Para hacer Bolsos También O monederos O Incluso Huaraches O cinturones Para hacer cojines Para hacer tapetes Y Pues Para hacer las máscaras También En caso De las pieles De chivo En este caso Los que presentan Este El pelaje Largo Y en caso De borrego Se puede aprovechar Inclusive la lana Se puede aprovechar También El pelaje Para Fabricar En este caso Los cojines Los cojines Para las casillas O sobre camas También Se pueden hacer Tapetes También Y La piel También Como tiene Más cantidad De pelo Pues Se puede Usar También Con los Los que ya Están en la tercera edad Bueno Y Para Más comodidad Más comodidad Más suave Así es Bueno Es lo que nosotros Estamos haciendo También Dentro de esto Pues a veces Lo Justimos también Para el disecado En este caso Tenemos un Un chipo ¿No? Nos llevó la atención Desde hace rato Por cierto Ajá Se aprovechó En este caso Veo también Que tiene otros Animalitos ahí Pero pues Coméntenos Cómo Cómo los ha Disecado ¿Por qué los tiene allí? Claro También es otra Forma de conservar La La piel Y también Conservar La figura Que tiene En este caso Pues tenemos Algunos animalitos Que hemos encontrado Pues ahí En la carretera Y lo recupemos Y curtimos la piel Y tratamos De darle Una vida ¿No? Así es Forma también Como era Entonces aprovechamos Esa parte ¿No? Y tenemos Esa noción También De hacer Que es Taxidermia La taxidermia En la arte De disecar Pues animales ¿No? En este caso Pues solamente Disecamos animales Que No nos metemos En animales De peligro De extinción Sino que estamos Aquí en Animales comunes O roedores Vamos a decir En este caso Para controlar Esa parte De la fauna Quizás ¿No? Pero la mayoría Lo que tenemos Es este Pues los hemos Encontrado En la carretera ¿No? Sí Algunos Animalitos Que quizás Lo envenenaron ¿No? Por ejemplo Tenemos ahí Un pequeño Zopilote ¿No? Que Que lo envenenaron Y por ahí Estaba tirado Y ya los perros También lo estaban Cubando Entonces Lo recogimos Y tratamos De De conservarlo De conservarlo Porque es un animalito También Pues que Sí Pues que limpien También Hace la limpieza Y todo Tiene usted Otras actividades Me comentaba Que creo que Has entallado De madera ¿Qué otras actividades Hace usted? Sí Este Pues nosotros Este Igual Este Nos dedicamos Un poquito A No soy carpintero Yo nada más Tallo Hago las Se dibuja A veces Hay que trazar Este La figurita ¿No? Que creemos Un alcatraz No es una flor No es cualquier Pueblo Y ya lo dibujamos Sobre la madera Y empezamos A A vaciar La figura Entonces empezamos A trabajar Dándole forma ¿No? De la naturaleza Y todo eso Entonces También Tallamos Cabeceras De cama Lo que compone La cocina Una mesa Todo Ese es el área Todo lo que se ha tallado En madera Lo que se ha tallado En madera Ok Bueno pues ahí está La invitación Entonces para que visiten Aquí al maestro Este Aquí en San Miguel El grande ¿Verdad? ¿Cómo se llama su colonia? Perdón Lomas de Cocoyo De San Miguel Lomas de Cocoyo Sí Bueno pues muy bien Igual llegan a San Miguel Me imagino Y lo conocen aquí Normalmente Sí Sí Lo conocen aquí Por Lomas de Cocoyo Así es Maestro Este Para terminar ¿Qué espera usted Con estas actividades A las que usted se dedica? Sobre todo La elaboración de máscaras Que es por lo cual Venimos hasta acá Con usted Porque nos llamó la atención Lo vimos y dijimos Tenemos que conocer Esta Esta actividad ¿Qué espera usted De esta actividad? ¿Qué hace usted A lo que se dedica? Pues uno dice El dicho Que no nos vamos A llevar nada Entonces la idea Es transmitir Sí Transmitir este conocimiento A nuevas generaciones Que la verdad Es algo que Que me gusta hacer Y yo quisiera Transmitir A otra persona Y más que nada En conservar Esta cultura Que se mantenga Esto de la elaboración De máscara La culturía El tallo de la madera Y todo eso Y ver La posibilidad De que alguien quisiera Pues emprender De esa parte Y no se debe generar Algún ingreso Para su familia Mejorar esa calidad De vida Entonces ¿Por qué no? Pues apoyar Esa parte La conservación De la cultura Sin importar Sin importar Pues de dónde Somos De dónde Vienen O sea La región Incluso La región Lo que importa Es Pues que se Conserven Esas costumbres Y que Pues se vaya Transmitiendo De generación A generación Entonces Esa es la idea Que se siga Haciendo Esto Muy bien Pues ahí está La invitación Del maestro Ernesto Aguja Sí Aquí en San Miguel El Grande Cualquier día Que ustedes puedan Tengan la oportunidad De venir O contactarlo Igual vamos a dejar Su número De teléfono Y si no Maestro ¿Puede usted Dar su número De teléfono? Es 953 154 67 33 Bueno Pues ahí está Con gusto Los va a atender Pueden llamarle Pueden comunicarse Con él Para cualquier pregunta Contáctenos A nosotros En la caja De descripción Vamos a dejar Su número De teléfono También Para que lo contacten Directamente Y este Puedan Ustedes Venir a aprender Incluso Hacer este tipo De máscaras Que acabamos De mostrar Maestro ¿Algo que quieran De agregar? Sí Este Pues Como ya dije Los que quieran Aprender Yo creo que Aquí está La puerta Abierta Que solo El requisito Son las ganas De aprender Y Porque no es fácil Es tiempo Es un poquito De dinero De inversión Y un chingo De esfuerzo Y un chingo De ganas Y yo creo Que esos serían Los ingredientes Que se les piden Si es que realmente Quieren No importa Pueden iniciar De cero Así como yo O sea Eso Así es Bueno Pues esta Esperemos que Se hayan divertido Que hayan conocido Y aprendido Con nosotros En este video Y pues no olviden Suscribirse al canal Dejar sus comentarios Allí Y pues Lo más importante Síganos viendo Para que sigamos Mostrando todo lo bello Y bonito de Oaxaca Y pues espero Que se le hayan pasado bien Nos vemos a todos Adiós Mestro Y nos vemos En la próxima ruta Adiós Gracias Adiós Adiós Adiós